a mí el canto de los pájaros me hace feliz yo los escucho y yo digo qué lindo como demuestran que los pajaritos que son los pajaritos guau como son felices son felices y eso es lo que yo admiro en que la gente desgraciada infeliz no escuchan un motivo por el cual motivarse pero aquí no me quiero inspirar en gente ridícula como la vaca porque la verdad yo decía era que nos uniéramos 11 21 mil unos 500 canales contra esa mujer vamos a ver si pudiera porque ya es demasiado lo que hace vean lo que la información que me trajeron uy no 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 qué vergüenza porque la verdad de las cosas que eso es horrible que una mujer se arrastre porque esa mujer es lo que eso es lo que hace vamos a ir al grano yo iba a seguir con lo que el canto de los pajaritos pero no yo le voy a ir al grano aquí en este vídeo me vinieron a decir de que de que por aquello confirmó que la vaca tiene una legión de diablo junto con ella y como ustedes quieren que uno dice describa lo que es esa mujer imagínense que tiene valor de hablar todas las noches de misael y a mí a mí me repala lo que ustedes quieran venir a hablar de mí que yo ya estoy con misael que yo ya apoyo a misael que yo aquí que yo allá a mí todo lo que ustedes digan me importa un bledo a mí me repala porque saben que yo soy feliz compartiendo la verdad con ustedes oigan bien misael estaba en vivo como él siempre me da sus en vivo él hace sus en vivos que eso está bueno nadie se lo quita que lo haga y porque no si ese canal es de él es la verdad hay que llegar a conclusiones ese canal es de él porque a él se lo dejaron es la verdad y te arda o no activa acá es la verdad ese canal es de él te guste o no entonces qué sucede estaba misael tranquilo en su en vivo por supuesto deduciendo diciendo de que de que de que esa chuca no puede vivir sin él y pobrecita y está bueno cuando de pronto aparece comentando la mujer miente guau yo me quedé con la boca abierta y saben por qué porque yo le tomé le copié a misael no un minuto fueron varios minutos y saben que se lo voy a compartir aquí y se lo voy a compartir para confirmarles lo que yo le vengo diciendo la vaca no va a dejar nunca en paz a misael porque ella lo ha declarado una y dos que ella se está muriendo de hambre y sin misael se va a morir de hambre es la verdad ustedes que creen que yo le puedo decir mentira estaba en vivo el hombre y saben que ella escuchándolo como tiene ese valor pero saben que eso va a ser otro tema eso va a ser otro tema que le voy a contar que misael está diciendo que no sea tan descarada que lo deje en paz y ella en línea y allí en el en vivo que le parece que lo que tiene entonces esa mujer en la pena quieren escuchar todo como pasó ok yo se lo voy a poner yo voy yo le copié ya le dije le copié a misael unos minutos del en vivo y con no lo voy a decir con su permiso porque él no me ha dado permiso pero si él lo pide como yo sé que él me viene a ver a mi vídeo sólo déjeme un comentario y me dice quite este vídeo y yo lo quito no hay ningún problema porque porque yo no vivo de esto ya él lo sabe perfectamente bien ya misael lo sabe perfectamente bien yo no estoy traspista yo no vivo de esto y yo puedo eliminar un vídeo así tenga un millón de vistas porque lo he demostrado yo eliminé un vídeo que en una hora llevaba mil vistas a mí no me importan las pistas lo demuestro y los elimino así es que si él me viene y me dice no me gusta este vídeo acá quítelo yo lo quito pero que sea el verdadero misael no me van a hacer un clon y me van a venir a decir lo que yo estoy diciendo para que lo quite porque ya esa es otra bronca entonces pues escuchen ustedes lo que hizo esa mujer en el en vivo de misael en uno de todos los antiguos que él ha hecho no le voy a decir cuál pero vayan a verlos todos para que ustedes vean y véanlo todo hasta el final lo que hizo esa mujer que le caló lo que le estaba diciendo misael y no se pudo ir callada sino que entró a insultarlo y todita la legión de diablos es lo que yo le digo en lo que yo les compruebo que yo no les digo mentiras lo que van a escuchar es la verdad y saben que quedamos en capítulo porque yo les voy a hacer otro vídeo para preguntarle a la vaca qué es lo que tienen la pena caca agua lodo guacamole mole o chile o qué es lo que tenemos tener vergüenza pero en este momento escuchemos a misael escuchen lo y opinen ustedes lo que hace la vaca en la vida de este hombre que no lo deja en paz no te pierdas este vídeo hasta el final y deja tus comentarios para que te des cuenta lo que hace la vaca dice que misael sólo vive pidiendo y la que vive pidiendo es ella porque dice que le dejen una donación cita para ayuda y para para el soporte del canal porque no dice que para el soporte de las grandes anacondas que él se la están hartando a ella por dentro le están abatando todo hasta el cerebro pero ya no sigo escuchemos a misael para que ustedes escuchen lo que hizo la vaca en el en vivo de misael y así andan todas todas no te pierdas este vídeo hasta el final si tengo reproducciones a las costillas del nombre de judicita blogs de misael sigue sigue monetizando que bueno que creo que lo necesitas para alimentarte porque bueno como tú dices que nosotros somos cuánto 14 creo que pues tal vez tú necesitas más que nosotros pero bueno échale ganas habla de tu contenido y sigue 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 difamándome que yo este mismo no lo hice para para venirte a difamar solamente para para hacerte ver las cosas yo sabía que iba a venir porque está al pendiente creo que creo que creo que cortó su live para para venir porque ya tenía como 4 horas 4 horas hablando creo pero bueno familia yo me voy a despedir para mañana los niños pues bueno ya están dormidos hay que hay que descansar mañana es otro día y espero que sea lleno de bendiciones se dejaron caer verdad así es así es así es la envidia que la envidia que le brota hasta por los pocos hay que reírse siempre hay que reírse hay muchas que están al pendiente en la canal en la página de facebook también hay varias ahí este como dice varias este oveja vestida de de lobo como le dicen esperanza quiero que creo que está enamorada de ti nombre imagínense no pues sí si yo la veo pues dice ella que yo que yo le doy asco y eso que yo le doy asco eso que yo le doy asco y todos los en vivo tienen y visita blog y misa el y todo bueno ya dice mayra de la cruz que misa tiene para ponerla en su lugar bueno ya aquí no más pregunta quién es y ya que dicen el nombre el nombre en el chat gracias 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 a todos los que se conectaron ahorita bueno estábamos aquí un poco ya un poco tarde vez gracias por su presencia a todas las personas gracias por estar aquí unidos siempre esperemos y aquí viéndonos de aquí en este en esta por esta por esta cámara por esta plataforma llego la llego la llego la verdad que sí fíjate si la la vez pasada de la de salir toda del del sótano el primero que cayó bueno creo que ya ya ni ya ni se ni se sabe nada dice normita cuánta gente sin vida la ignorancia de esa mujer la hace mostrarse que existe verdad que si blanca r pero dicen que yo soy el ignorante que yo soy el analfabeta que yo soy el que el tipo que no sabe nada dice claudia cabrera su vida debe ser debes debe ser del asco por eso no hablas de ella y yo creo que más seguro que sí porque no se sabe ni no nunca nunca pasa la cámara ni donde vive ni 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 que come ni ni quien es su pareja estamos convencidas de que tú sí pues como les digo todos todos los en vivo todos los en vivo tienen el nombre de yudicita misa el misa el estafador misa el todo misa el ya no encuentra bueno ya le damos contenido hoy para mañana mañana ya va a estar ahí pendiente no sé está gracias gracias verito gracias así es son más los que nos apoyan yo sé que algunos son más los buenos y el mal nunca triunfa y la de martín y gracias por ese trabajo es a todos los moderadores muchas gracias de veras muchas gracias a todas las personas que nos apoyan aquí muchas gracias las cosas que decían o sea me ya me conocen desde la punta del cabello hasta que el cabello que me corta que dice uy dice ese hombre cuando se acerca esa cara que tiene esos poros de esa cara oh my god da asco dice le digo pero oye quien quien yo le digo yo no los mando que me vengan a ver o sea yo no yo no vengo aquí levantar la piel yo no yo no vengo a decirme oiga vengame a ver este para que para que para que me ayude pero bueno su punto de vista muy este muy indiferente que sigue revolcando de su coraje si es una que tiene aquí entra otra mira oh my god se dejaron caer se dejaron caer aquí a ver vamos a ver este ahí está aquí vamos a tirar pum se fue y se fue se fue y se quería ir es verdad que sí siguen ladrando se enseña que vamos avanzando es la vamos a chapaderón unas piedras atrás cuando vayamos corriendo ay dios mío mira aquí tenemos gracias ya tenemos un gran público un gran público que está con nosotros presente dice gracias 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 y gracias gracias porque el gusto de la gente estafar es otra cosa así es así es dan risa dan risa esas así es verdad Lupe Flores tú tranquila, yo nervioso si ya saben como sé, para que me invitan si ya saben como me pongo, para que me invitan ni polvo levantaron levantaron las de la estampida verdad que sí gracias, gracias Consuelo Aiza, ahora están vivos si, estaban vivos pero vino para acá ya vino vino a dejar su millonaria donación yo le voy a mandar una estrellita cuando encuentre en facebook le voy a mandar una estrellita le voy a mandar un centavo bueno familia yo me voy a despedir de ustedes gracias por estar aquí conmigo bendiciones muchas gracias por el apoyo que le brindan a esta familia Dios me los bendiga desde lo más alto aquí seguimos mañana le vamos a subir ahí un videito aquí está la otra mira hola Silvia Peralta saludo te vamos a dar un segundo de fama Silvia Peralta salúdame salúdame ¿cómo se dice en ella? ¿cómo se dice en ella? hombre yo me río de toda ella ay Dios mío aquí nos daros nos daros este nos daros su apoyo daros su apoyo daros su donación si así lo si así lo si así lo deciden es una donación para el canal dice no es para mí así dice así dice ella daros la donación para para el canal no es para mí es para el canal dice ay Dios mío mi Dios me hace la paz dice no van a dormir no van a dormir no van a dormir haciendo su haciendo su su diálogo hoy sacando su resumen tiene que darme bueno tiene que darme vista también ella porque tiene que checar bien el en vivo tiene que a ver a ver que me va que me va a sacar mañana bueno si no es que ya está en vivo ahorita porque no duerme haciendo en vivo gracias fíjate y este bendiga gracias eres el mejor papá gracias bueno familia chao chao bendiciones cuídense que tengan una bonita noche yo voy a descansar mañana hay que pararse temprano llevar a niños a la escuela y muchas bendiciones gracias por acompañarme en este pequeño live ya los pasamos 50 minutos y bueno chao chao familia bye bye bonita noche